Hola aliancistas. Tengo una gran oportunidad para ti. En 1CISBET, la casa de apuestas deportivas más grande del mundo y colaboradora del Barcelona en España, se ha asociado con este canal. Regístrese hoy en 1CISBET y use nuestro código promocional para que 1CISBET duplique el monto de su depósito. Venga a animar y gane dinero con 1CISBET, primer enlace en la descripción y en el primer comentario fijado. Regresa el delantero Paolo Guerrero. Está luchando por terminar de adaptarse al fútbol argentino y brillar como antes. Hasta el momento, Predeter solo ha sumado minutos, pero también lograron anotarle un gol a San Martín de Formosa por la Copa de esa liga. No olvides suscribirte a este canal y también activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que hay un nuevo video. Además, poco a poco se ha ido ganando el cariño de la gente y ha recibido una serie de halagos por parte de Fernando Gago, que es su entrenador. Pero ahora, por fin, Racing ya ha compartido un video, en el que destaca la capacidad goleadora de nuestro compatriota. Es que a través de su cuenta de TikTok, el club de Avellaneda ha subido el último entrenamiento de su selección para el duelo ante Sarmiento por la fecha 7 de la Liga Profesional Argentina 2023. El excapitán de la selección peruana, salió en mala situación para su compañero haciendo una guacha y marcando un golazo. Cabe recordar que Academia tendrá un duro enfrentamiento este domingo 12 de marzo, a las 15 horas, hora peruana, ante Sarmiento, por la jornada 7 de la Liga Profesional Argentina. El equipo de Paolo Guerrero será local de Cilindro y la transmisión estará a cargo de Star Plus. ¿Puede Paolo Guerreiro regresar algún día a Alianza Lima? ¿Te gustaría volver a ver al capitán de azul blanco? Deja tu opinión en los comentarios, él es muy importante para Alianza Lima.